Los huesos no están compuestos sólo de calcio, sino de 12 minerales traza y 64 minerales menores. Contrariamente a la creencia popular, los suplementos de calcio pueden no ser beneficiosos e incluso podrían ser perjudiciales. Las compañías farmacéuticas fabrican estos suplementos, pero no los extraen de fuentes naturales. Si tienes suplementos de calcio, se sugiere desecharlos. ¿Tienes huesos débiles o te estás recuperando de una fractura? ¿Qué dirías si te contáramos que la clave para tener huesos más fuertes y saludables podría estar en tu cocina ahora mismo? La doctora Bárbara O'Neill ha descubierto sorprendentes conexiones entre la dieta y la salud ósea. Estos son secretos que las compañías farmacéuticas preferirían mantener ocultos. Exploraremos cómo simples cambios en tu dieta y ciertos remedios naturales podrían mejorar dramáticamente la fortaleza de tus huesos. Así que deja esos suplementos de calcio y presta atención. Tus huesos te lo agradecerán. La salud ósea es un problema global significativo. Según la Fundación Internacional de Osteoporosis, una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 50 años están en riesgo de sufrir una fractura osteoporótica. En los Estados Unidos, alrededor de 10 millones de personas tienen osteoporosis y otros 44 millones tienen baja masa ósea. Se espera que estos números aumenten con el envejecimiento de la población mundial. La Organización Mundial de la Salud predice que para 2050, la incidencia mundial de fracturas de cadera en hombres aumentará en un 310% y en mujeres un 240%. El estilo de vida moderno contribuye significativamente a este problema. La falta de ejercicio, la mala nutrición y la dependencia de soluciones farmacéuticas están exacerbando la crisis de salud ósea. Un error común es la dependencia excesiva de los suplementos de calcio, que pueden hacer más daño que bien. Un estudio publicado en el British Medical Journal encontró que los suplementos de calcio estaban asociados con un mayor riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. En lugar de suplementos, se recomienda obtener los nutrientes necesarios de fuentes alimenticias naturales. Algunos alimentos beneficiosos para la salud ósea incluyen 1. Verduras de hoja verde oscuro, ricas en calcio, magnesio y vitamina K. Un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition encontró que un alto consumo de vegetales de hoja verde estaba asociado con una mayor densidad mineral ósea. 2. Semillas de sésamo, altas en calcio y zinc. Un estudio en el Journal of Nutritional Science and Vitaminology encontró que las semillas de sésamo podrían prevenir la osteoporosis en mujeres postmenopáusicas. 3. Garbanzos, buena fuente de calcio y manganeso. Una investigación publicada en la revista Nutrients ha demostrado que la deficiencia de manganeso puede llevar a una reducción en la formación ósea y un mayor riesgo de osteoporosis. Se sugiere hacer una ensalada con estos ingredientes para un impulso a la salud ósea. La sal integral sin refinar también puede ser beneficiosa para la salud ósea. Se recomienda tomar un pequeño cristal de sal con cada vaso de agua, hasta ocho veces al día. La sal sin refinar contiene una variedad compleja de minerales necesarios para la salud ósea. Un estudio publicado en el Journal of Nutrition and Metabolism encontró que una baja ingesta de sal estaba asociada con un mayor riesgo de osteoporosis en mujeres postmenopáusicas. La luz solar juega un papel crucial en la salud ósea. Los rayos ultravioleta del sol convierten una forma de colesterol en la piel en vitamina D, esencial para la asimilación y utilización del calcio en el cuerpo. Un estudio publicado en el Journal of Pharmacology and Pharmacotherapy confirma que la exposición a la luz solar es la forma más efectiva para que nuestros cuerpos produzcan vitamina D. Se recomienda una exposición controlada al sol, preferiblemente entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, durante 10 a 30 minutos varias veces por semana. Es importante exponer áreas más grandes de piel para maximizar la producción de vitamina D, sin embargo, se debe tener cuidado de evitar la sobreexposición y las quemaduras solares. El ejercicio es fundamental para la salud ósea y se destaca el rebote como una excelente opción. Este ejercicio de bajo impacto realizado en un mini trampolín desafía la gravedad y puede ser muy efectivo para fortalecer los huesos y músculos. Un estudio publicado en el Journal of Applied Physiology encontró que saltar en un trampolín puede ser dos veces más efectivo que correr para aumentar la densidad ósea. Se sugiere comenzar lentamente con el rebote y aumentar gradualmente la intensidad y duración de las sesiones. Incluso un rebote suave durante unos minutos al día puede ser beneficioso. El descanso adecuado es tan importante como el ejercicio para la salud ósea. Se recomienda seguir la fórmula de 8 horas de trabajo, 8 horas de juego y 8 horas de sueño. Un estudio publicado en el Journal of Bone and Mineral Research encontró que la privación crónica del sueño puede llevar a una disminución en la formación ósea y un aumento en la resorción ósea, potencialmente conduciendo a la osteoporosis. Es crucial evitar sustancias que puedan extraer minerales de los huesos. 1. Cafeína. Extrae especialmente calcio y magnesio. Una investigación publicada en el American Journal of Clinical Nutrition muestra que una alta ingesta de cafeína puede aumentar la excreción de calcio y potencialmente llevar a la pérdida ósea. 2. Azúcar refinada. También extrae calcio y magnesio. Un estudio en la revista Osteoporosis International encontró que una alta ingesta de azúcar estaba asociada con un mayor riesgo de fracturas. 3. Alcohol. Otro extractor de minerales, especialmente calcio. Un estudio en la revista Alcohol Research, Current Reviews confirma que el consumo crónico de alcohol puede llevar a una disminución de la densidad ósea y un mayor riesgo de fracturas. 4. Tabaco. Contiene numerosos químicos perjudiciales para la salud ósea. Los institutos nacionales de salud informan que fumar aumenta el riesgo de osteoporosis y fracturas. La salud ósea es un proceso continuo que requiere atención constante. A medida que envejecemos, nuestros huesos naturalmente pierden densidad, lo que hace aún más importante mantener hábitos saludables a lo largo de toda nuestra vida. La salud ósea está íntimamente conectada con nuestra salud general y una dieta equilibrada, rica en nutrientes, beneficia a todo nuestro cuerpo. El estilo de vida moderno puede afectar negativamente a nuestros huesos. Pasamos mucho tiempo sentados, a menudo en interiores, alejados de la luz solar natural. Consumimos alimentos altamente procesados y bebidas que pueden estar despojando a nuestros huesos de minerales esenciales. Reconocer estos desafíos es el primer paso para superarlos. La prevención es clave en la salud ósea. Muchas personas no piensan en su salud ósea hasta que experimentan una fractura o les diagnostican osteoporosis. Sin embargo, cuidar de nuestros huesos desde una edad temprana puede ayudar a prevenir problemas en el futuro. Esto es especialmente importante para las mujeres que tienen un mayor riesgo de osteoporosis después de la menopausia. Es importante recordar que cada cuerpo es único y lo que funciona para una persona puede no ser ideal para otra. Si existen preocupaciones sobre la salud ósea, especialmente con antecedentes familiares de osteoporosis o experiencia de fracturas, es importante consultar con un médico. Pueden realizar pruebas para evaluar la densidad ósea y recomendar un plan de tratamiento personalizado si es necesario. En conclusión, la salud ósea es un componente vital del bienestar general que merece atención y cuidado. A través de una combinación de nutrición adecuada, ejercicio regular, exposición prudente al sol y evitando hábitos perjudiciales, podemos mantener nuestros huesos fuertes y saludables a lo largo de nuestra vida. Estos cambios aparentemente pequeños en el estilo de vida pueden tener un impacto significativo en la salud ósea a largo plazo. La salud es un viaje, no un destino, y la salud ósea es una parte crucial de ese viaje. Recuerda, los huesos necesitan más que solo calcio. Requieren una compleja variedad de minerales y las selecciones de estilo de vida correctas. Mientras que estos métodos naturales pueden ser altamente beneficiosos, siempre consulta con tu proveedor de atención médica antes de hacer cambios significativos en tu régimen de salud. Tus huesos te apoyan todos los días, es hora de devolverles el favor. Esta información puede ser valiosa para mejorar tu salud ósea. Comparte tus experiencias con estos remedios. Tus ideas podrían ayudar a otros en su viaje de salud natural. Gracias por ver el video.